Mis hermanos Franco Macorizanos, es Adelgi Zapata León, una mujer que ama a su pueblo y que ha estado pasando noches de insomnio, noches en que está adorando, pidiéndole a Dios porque salgamos de esta pandemia. He perdido familiares, amigos, otros que están graves, otros que se están recuperando. Yo quiero que por favor me escuchen. La única manera que tenemos de combatir el COVID-19 es quedándonos en casa. Por favor, lavarse bien las manos cada vez que ustedes puedan. Usar mascarillas si van a ir al supermercado o farmacia es la única manera que tenemos de cuidarnos. Yo quisiera estar con mi hermano y con mi hermana que están allá y mis amigos, pero no puedo y no debo porque si voy los puedo enfermar o yo me puedo enfermar. O sea, por favor, quisiera abrazar mis nietos, quisiera abrazar a todo el mundo. No puedo porque yo estoy rigiéndome por lo que dice Salud Pública y por lo que dice la OMS, quedándome en casa. Quédate en casa, por favor, mi pueblo amado. San Francisco de Macorís, qué orgullosa me siento al ser de ti. Quédate en casa.